Y grandes jugadas en esta jornada número 23 en primera división en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Vamos a intentar rescatar las tres mejores. Por ejemplo, esta en el partido Real-Cartagena-Marfil-Santa Coloma, el gol de Moy. La jugada con el pivote, Johnny le devuelve a Moy el balón al fondo de la red. En el número 2, atención a la jugada de Inter Movistar en su partido contra el FC Barcelona, lo es por... La asistencia perfecta de Eka para Álvaro Aparicio, que de toque sutil bate la meta del Barça. La mejor jugada de la jornada en el partido Real-Cartagena-Marfil-Santa Coloma. La jugada por banda derecha de Adeyrton, como se va sobre la línea lateral. La asistencia a la frontal del área para que Pizarro empuje el balón al fondo de las mallas.